Bueno, vamos a estar comunicando con el Padre Máximo Jursinovich, quien es el actual director de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, que nos va a estar hablando del programa FE. Le vamos a hacer un montón de preguntas porque, claramente, si bien uno ha recorrido la página, ha tratado de encontrar de qué se trata, por qué estamos en eso, qué es lo que hacemos y demás, bueno, vamos a ver que él nos cuenta en primera persona qué es este programa FE, de qué se trata, por qué en la Argentina existe justamente este programa que se llama FE porque es financiamiento eclesial. Ya estamos en comunicación. Gracias, Dani. Le damos la bienvenida al Padre Máximo Jursinovich, director actual de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Bienvenido al Santo Padre Testigo de Cristo, Alejandra González Leabla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y para todos los que nos escuchan. Muy bien, bienvenido, Padre Máximo. Una consulta. Yo recién decía que existe hace poco lo que se llama el programa FE, que habla del financiamiento eclesial. Si bien es una iniciativa de la Conferencia Episcopal Argentina, me encantaría que nos cuente por qué nace y qué va a hacer o qué está haciendo. Mirá, el programa FE es, en primer lugar, una acción de comunicación de la Iglesia que nace a partir del proyecto de reforma económica que los obispos se plantean ya en noviembre del año 2018. Este proyecto justamente tiene que ver con poder crecer en la conciencia del sostenimiento de la misión y, sobre todo, poder hacer una herramienta que facilite, una herramienta amiga para que la gente pueda donar. Es decir, algo que sea sencillo y una plataforma donde la gente que quiera colaborar, que se quiera vincular con esta acción y la misión de la Iglesia, lo pueda hacer. Por eso, el programa FE es una acción de comunicación de la Iglesia, es poder dar a conocer lo que la Iglesia hace y, a partir de ahí, generar un vínculo con quien, además de poder verlo, se quiera comprometer colaborando y donando. Para el programa FE, justamente la donación es la expresión de un vínculo. Bueno, y ese vínculo es el que tratamos de ir forjando a través de las distintas instancias que tiene este programa. Padre Máximo, ¿cuántas diócesis interactúan a través de la plataforma digital y de las redes sociales que ustedes tienen? En primer lugar, bueno, justamente este plan, este programa, abarca toda la Iglesia Argentina. Las diócesis de a poco, bueno, se van como sumando al programa a través de sus referentes administrativos, como a través de sus referentes de comunicación. Y ya estamos casi en 50 diócesis de la Argentina que están enviando contenido, que están utilizando las plataformas para, justamente, favorecer la donación. Y, bueno, y justamente la idea es seguir creciendo, porque esto no es solamente para las diócesis, sino es para cada una de las parroquias que conforma la Iglesia Argentina. Si uno ingresa al sitio del programa, uno puede donar a la Iglesia Argentina en general, a las diócesis en particular, o a cada parroquia. Por eso, justamente la idea es que esto se vaya haciendo una comunidad en donde todos podamos conocer la misión de la Iglesia y colaborar con ella. O sea, que en la página donde dice la parte de donar, yo puedo decidir a quién quiero donárselo, a una parroquia en particular que esté inscripta o que figura acá en la página como una diócesis de la Argentina en particular. Exactamente. Y también hay un botón que se llama Iglesia Argentina, bueno, porque mucha gente también se quiere vincular con la labor de la Iglesia, que a veces no está quizá en una diócesis particular. Entonces también puede colaborar con cualquiera de esos tres botones. Me encantó. Estoy en la página, ¿eh? Estoy en la página y estoy viendo toda la parte de donaciones. Me encanta. Es una forma de que uno pueda sentirse cerca de aquellos en donde hoy más lo están necesitando, ¿no? De repente uno a veces piensa, ¿qué puedo hacer yo acá encerrado en pandemia? Bueno, fantástico. Entro a www.programafe.org y automáticamente puedo hacer cercano a todas aquellas personas que hoy están necesitando de nosotros, ¿no? Yo decía al comienzo del programa que no solo la parte espiritual necesitan los más vulnerables, sino que también necesitan de lo material, ¿no? Porque hay que estudiar, hay que comer, hay que vestirse. Exactamente. Y además, bueno, justamente uno de los objetivos del programa era poder en los primeros meses del año justamente, bueno, viajar a las distintas provincias para poder tomar material. Bueno, esto, por supuesto, por la pandemia no se ha podido hacer, pero justamente lo que sí hemos podido encontrar, y uno lo puede ver accediendo a las distintas plataformas del programa, es la gran tarea que la Iglesia está haciendo en muchísimos lugares en este tiempo de pandemia, como vos decías, ¿no? Muchas parroquias que han generado herramientas de solidaridad para alimentar a la gente, para acercar elementos de higiene y cosas sanitarias a las casas de la gente, parroquias de muchos lugares que se han convertido en lugares donde los abuelos se podían ir a vacunar contra la gripe. Bueno, claramente podemos ver en las redes sociales del programa muchísima de la acción que la Iglesia ha hecho y está haciendo en este tiempo de pandemia, ¿no? Y bueno, claramente es algo que viene creciendo y sabemos que va a haber que sostenerlo en el tiempo, por eso es importante justamente, como bien decías vos, que nos podamos comprometer, porque bueno, el programa justamente lo que viene a decirnos es qué bueno lo que hace la Iglesia, pero hay que sostenerlo, y si es posible, con el aporte económico de sus fieles. Sí, no, es fundamental, es fundamental, porque uno tiene que llegar también a través de la fe, pero si el estómago no está lleno, si no tengo un plato de comida para darle a los padres a sus hijos, si no puedo tener nada, un abrigo para que pueda salir a jugar, o algo que tenga que ver justamente, ¿no?, con esta niñez y estos jóvenes que tenemos hoy en día, poco podemos hablar de fe, yo creo que van de la mano ambas cosas. Exactamente, ¿no?, me parece que, y justamente la misión de la Iglesia trata de articular, bueno, todas las realidades, ¿no?, también el programa, como bien se puede ver en la página y en las redes sociales, no solamente muestra la ayuda social, también muestra lo que significa en este tiempo la contención espiritual, lo que significa en este tiempo las distintas diócesis que van logrando, por ejemplo, fortalecer sus peregrinaciones o sus fiestas patronales, aunque sea por otros medios, bueno, justamente porque creemos que la misión de la Iglesia es una misión en conjunto, ¿no?, donde uno atiende a toda la realidad de la persona y en toda etapa de la vida, ¿no? El programa FE nos muestra que la Iglesia ayuda a los niños y también a los ancianos, ¿no?, es como que vamos tomando toda la etapa de la vida, todas las etapas de la vida, justamente para poder estar presente y poder acompañar y ayudar. Increíble, increíble, la verdad, y qué bien utilizadas están en estos momentos a través de este programa FE y a través de la Iglesia en muchísimas otras expresiones, lo que son las redes sociales e internet, ¿no? Cuando yo entré a la página y seguía viendo y miraba, lugares que uno decía, ¡guau!, mirá todo lo que está haciendo este pueblo a través de esta parroquia, en conexión con este colegio, ¿no? Como que realmente hay unión para ayudar y para ayudarse mutuamente, ¿no? Poniendo, obviamente, siempre en primer lugar a la persona. Exactamente, ¿no? Y sobre todo, bueno, descubrir especialmente la misión de la Iglesia a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no? Muchas veces quizá los que estamos en las zonas más urbanas pensamos que es acá solamente, pero bueno, una de las, justamente de los objetivos que tiene el programa tiene que ver con esto de mostrar que es un programa bien federal, ¿no? Que muestre la acción de la Iglesia realmente en todos los lugares del país y bueno, y como bien decís vos, esta acción integral que hace la Iglesia, pero que insisto, y que es lo que también viene a decir el programa, la necesitamos sostener entre todos. Estamos en comunicación telefónica con el Padre Máximo Jursinovich, director de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Padre Máximo, para ir cerrando, ¿qué te gustaría decirnos a todos los que están escuchando, estamos escuchando Radio Grote en este momento, para poder realmente incentivar esta colaboración? Mirá, dos cosas. Lo primero es que el primer mes y medio que lleva el programa nos ha hecho no solamente relacionarnos con nuestro público, si querés, más fiel o más católico o los que vienen a misa, por decirlo de alguna manera. El programa FE nos está haciendo relacionar con mucha gente que quizá no participa de la vida de la Iglesia, pero valora la misión de la Iglesia. Y eso es algo que quiero compartir con todos porque me parece muy bueno. Es decir, valorar la misión que hace la Iglesia muchas veces lo hacemos o pensamos que es solamente de aquellos que participan. No, muchísima gente valora la misión de la Iglesia al lado de los pobres y eso creo que es algo que quiero compartir porque me parece que nos va ayudando justamente a atender puentes y a escuchar muchas veces lo que la gente piensa y cree de la Iglesia, que en este caso nos encontramos realmente con cosas muy buenas que la gente nos dice. Y lo segundo que compartiría es esta necesidad muchas veces que tenemos de comprometernos realmente con lo que creemos que se hace bien. Y hay una cosa importantísima para que todos sepan que tiene justamente este programa que es que como sabemos que la gente se compromete tiene un compromiso de transparencia muy grande. Entonces es también parte del programa, como bien lo dice también la página y lo dice de manera central, el compromiso de transparencia, que la gente que dona, que la gente que ingresa sepa dónde va lo que colabora. Y eso me parece que también es muy bueno destacarlo para que la gente justamente no solamente colabore, sino que se sienta parte y además pueda recibir información de todo lo bueno que se pueda hacer gracias a su aporte. Me encanta, Padre Máximo. Le agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Todo aquel que quiera participar de este programa FE puede entrar a www.programafe.org. La página es súper fácil para navegar, es totalmente clara, precisa y muestra muchísimas acciones de muchísimos lugares, colegios, parroquias, que realmente están trabajando por la gente que hoy más lo está necesitando. Hay un ítem que dice transparencia en nuestro compromiso, transparencia en todo lo que se está haciendo, bien como decía el Padre Máximo recién. Y la verdad que uno puede conocer las obras y donarle justamente aquellas obras que puede observar dentro de la página o que conoce porque alguien le contó y demás. Está toda la República Argentina acá presente en esta página www.programafe.org. Los invitamos a todos a entrar para poder encontrarse con aquellos hermanos que más nos están necesitando. Padre Máximo, le voy a pedir una última cosita. Le voy a pedir que por favor nos dé la bendición a todos los oyentes que están sintonizando Radio Grote. Le pedimos a Dios que en este tiempo, que lo necesitamos, en este tiempo que estamos muchas veces frágiles o temerosos, en especial quizá entre los oyentes hay alguien que está solo, que está en su casa, que tiene temor. Bueno, sobre ellos, sobre todos nosotros, que peregrinamos en este tiempo de tormenta, como nos dice el Papa Francisco, pero muy confiados en que vamos a salir adelante. Le pedimos a Dios que nos cuide, que nos proteja y que nos dé fortaleza, paciencia y alegría para transitar este momento. Y sobre todo que nos dé su bendición a ustedes que están ahí en la radio y a todos los que nos escuchan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. A ustedes, un gusto grande.